Tener poco dinero es algo que complica mucho nuestro día a día y que, sinceramente, asusta a más de uno pero, ¿no tener nada de dinero? Aquello es algo que se vuelve realmente perturbador para cada persona en este mundo. Cuando pensamos en eso, también pensamos en cosas como, ¿qué hago ahora que no tengo dinero? ¿Cómo resuelvo y salgo de aquí? Sí. La bancarrota es un final aterrador. Por eso, el día de hoy le enseñaremos tan solo 4, sí, 4 simples y sencillos consejos para que aprenda a administrarse financieramente si no tiene nada de dinero en su bolsillo y logre salir de ese pozo ya. Número 1. Guarde todo el papeleo de su caso de quiebra. Aunque puede que no parezca un paso crítico, guarde todo el papeleo de su caso de quiebra. Es posible que le pidan copias de los archivos de quiebra en el futuro, especialmente cuando solicite una hipoteca, préstamo u otros productos financieros. Si un prestamista o cobrador de deuda se comunica con usted en el futuro acerca de cualquiera de las deudas incluidas en su declaración de quiebra, será útil tener su documentación a mano, dice la abogada de deudas Leslie Taine, fundadora de Taine Laa Group. Además, si un cobrador de deuda se comunica con usted acerca de una deuda que pensó que fue cancelada en la bancarrota, tiene prueba a mano. Número 2. Empiece a ahorrar dinero y elabore un presupuesto. Después de pasar por la quiebra, lo último que desea es que la historia se repita. Para ayudar a garantizar que esto no suceda, establezca buenos hábitos financieros, incluida la apertura de una cuenta de ahorros a la que pueda acceder durante emergencias financieras, y la creación de un presupuesto que utilice para administrar sus ingresos y gastos y guiar sus gastos diarios. Número 3. Estos pasos pueden ayudar a evitar que sus gastos se salgan de control, y reducir las posibilidades de volver a acumular deudas importantes. Saber cómo administrar su dinero es una parte integral del proceso de reconstrucción, dice Taine. La prevención es la mejor medicina y ahorrar dinero, junto con el presupuesto, crea hábitos financieros saludables para su presente y futuro. Ahorrando dinero. Una de las formas más eficaces de ahorrar dinero es convertirlo en un hábito. Puede lograr esto configurando transferencias automáticas recurrentes a una cuenta de ahorros. Con cada cheque o pago que reciba, sin importar la cantidad, deposite un cierto porcentaje en una cuenta de ahorros de algún tipo, dice Sean Fox, presidente de Freedom Debt Relief. Debe aspirar a ahorrar alrededor del 10% o más por cheque de pago, pero seleccione una cantidad que le permita seguir realizando depósitos de ahorro de manera cómoda y constante. Algunos empleadores ofrecen la posibilidad de dirigir un cierto porcentaje de su sueldo a una cuenta designada que está separada de la cuenta en la que se deposita la mayor parte de su sueldo. Además, algunos bancos y uniones de crédito también le permiten crear transferencias automáticas recurrentes de una cuenta corriente a una cuenta de ahorros. Presupuesto. Si bien crear y vivir de acuerdo con un presupuesto puede parecer intimidante o quizás incluso restrictivo, Un presupuesto es simplemente un plan de gastos y una herramienta que, cuando se usa con prudencia, puede ayudarlo a lograr metas financieras futuras. Las aplicaciones de presupuestación se pueden usar para establecer y mantener su plan de gastos, o puede usar una hoja de cálculo o incluso una hoja de papel, dice Fox. Número 3. Restablezca un buen crédito. El restablecimiento de un puntaje crediticio sólido es otra parte importante de su camino hacia la recuperación financiera después de la quiebra. Hay varias formas de hacer esto, sin importar el tipo de quiebra que haya presentado. Pague las facturas a tiempo. Uno de los mejores enfoques para reconstruir el crédito es pagar diligentemente todas sus facturas a tiempo, ya que el historial de pagos representa el 35% de su puntaje crediticio general. Concéntrese en realizar pagos puntuales de las deudas restantes que pueda tener para demostrar que puede ser financieramente responsable. Abra una tarjeta de crédito asegurada. Si no tiene préstamos o deudas restantes después de declararse en quiebra que puedan usarse para demostrar su capacidad para realizar pagos a tiempo, es probable que deba obtener un crédito. Una de las formas de comenzar es abriendo una tarjeta de crédito asegurada. Estos tipos de tarjetas de crédito suelen estar respaldados por una cuenta de ahorros a su nombre. El dinero en su cuenta de ahorros actúa como garantía para la tarjeta de crédito asegurada y generalmente se usa para establecer el límite de gasto de la tarjeta. Realizar pagos puntuales y constantes con la tarjeta asegurada le ayudará a reconstruir un perfil crediticio positivo. Una vez que haya realizado los pagos a tiempo durante un período prolongado de tiempo, el emisor de crédito puede actualizarlo a una tarjeta de crédito tradicional. Haga que se informen los pagos de facturas de servicios públicos. También puede intentar que los gastos mensuales, como las facturas de servicios públicos, incluida la electricidad o incluso una factura de teléfono, se tengan en cuenta para su historial crediticio. Deberá consultar con las empresas de servicios públicos para averiguar si participan en algún servicio que informe sus pagos a tiempo a las agencias de crédito. Otra opción es utilizar aplicaciones virtuales, unas herramientas que permiten a los clientes incluir ciertas facturas de servicios públicos y de teléfono en sus informes crediticios para ayudar a aumentar su puntaje crediticio. Préstamos para constructores de crédito Estos tipos de préstamos implican depositar dinero en una cuenta. El prestamista se quedará con ese dinero mientras usted paga el capital y los intereses del préstamo. Los pagos que realiza se informan a las agencias de crédito. Bancarrotas que permanecen Una bancarrota generalmente permanecerá en su informe crediticio durante 10 años. Puede usar ese tiempo para aplicar las diversas tácticas para reconstruir el crédito, como abrir una tarjeta de crédito asegurada, realizar pagos a tiempo de manera constante para las facturas de servicios públicos para asegurarse de que esos pagos se informen a las agencias de crédito. Además, cuando se declara en bancarrota, se cancelarán muchas de sus deudas, lo que reducirá drásticamente su relación deuda-ingresos. Esto puede hacer que su puntaje crediticio aumente algo en el transcurso de uno o dos años. Como parte de la declaración de bancarrota, su deuda se reestructura de una manera que es más manejable para usted, y usa parte de sus ingresos para pagar algunas deudas durante 3 a 5 años. Durante ese tiempo, es importante mantenerse al día con su plan de pago para no perder ningún activo. Al final del período de pago, la mayor parte de la deuda restante se cancela, lo que significa que ya no es responsable del pago continuo. Sin embargo, la quiebra permanece en su informe crediticio durante 7 años, y puede reducir su puntaje hasta en 200 puntos. De manera similar a la bancarrota, puede aplicar una variedad de enfoques para intentar acelerar la mejora de su perfil crediticio. Número 4. Controle periódicamente sus informes crediticios. La idea de mirar su informe crediticio después de declararse en quiebra puede ser intimidante o inducir ansiedad. Aún así, querrá acostumbrarse a hacerlo por una variedad de razones. Es importante monitorear los informes de manera diligente y constante para garantizar que toda la información que queda en su perfil sea precisa. La información incorrecta puede hacer que su puntaje sea más bajo de lo que debería ser. Si la deuda cancelada no aparece con precisión en los informes crediticios, podría contarse en su contra como una forma de deuda pendiente, dice Tainé. Para empeorar las cosas, la deuda podría transferirse erróneamente a una nueva agencia de cobranza de deudas, lo que podría ser un desafío para resolver. Si ve un error en su informe crediticio, debe comunicarse con las agencias de informes crediticios y la empresa que reportó información inexacta. Explique la situación por escrito e incluya el formulario de disputa de las agencias de crédito y copias de los documentos que respaldan su reclamo. Mantenga registros de todo lo que envía. Una vez que las agencias de crédito reciben su disputa, tienen 30 días para investigar. Toda la evidencia se enviará a la empresa que reportó la información. Si la empresa determina que la información que reportó es incorrecta, debe notificar a las tres oficinas para que puedan corregir la información. Las agencias de crédito deben darle los resultados por escrito y, si la disputa da lugar a un cambio, es fácil monitorear sus informes crediticios de forma gratuita en línea. Puede descargar una copia gratuita de su informe de cada agencia de crédito una vez al año. También puede aprovechar las herramientas gratuitas de monitoreo de crédito en línea o configurar alertas de fraude a través de sus bancos. Ahí está, todo lo que necesita saber ahora sobre cómo superar la bancarrota y volver a la vía de una vida normal. Solo esperamos que empiece a aplicarlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!